Bueno, en días pasados tuvimos, vamos a decir, las inundaciones de algunos potreros o fincas cercanas al municipio. Tuvimos la inundación de la finca Paloquemao que queda al pie del barrio Girardó y el Paraíso. La finca que siempre se inunda. Aquí hay que destacar algo. A pesar de que con la alcaldía iniciamos a hacer aseo aguas abajo, iniciamos en San Rafael Bajo sacando toda cantidad de basura y fuimos subiendo, es increíble que a estas alturas, con todo lo que se le ha dicho a la gente, no sigan botando basura. Mire, no lo haga por usted, hágalo por los demás. Si no lo haga por los demás, hágalo por sus hijos. Porque esto está poniendo fea la situación. Otra vez camas, colchones, mejor dicho, si se pudiera reciclar eso había armado una casa. Entonces, tener cuidado con esto, es simplemente no arrojar basuras. Hacia el sector de San Rafael Bajo la Vereda, la Lía Bioolímpica, se salió el río en ese sector, ahí se estuvo pendiente, la empresa de acueducto realizó algunos trabajos en el aliviadero, intentando quitar un poco de basura aquí en este sector. Lo lograron hacer, gracias a eso bajó un poquito la inundación en este sector. Recomendarle a todos los facatatídeños, mire, nosotros sacando el agua y los muchachitos nadando en el río tan crecido. Si no vamos a tener una tragedia, que aparte de la inundación, tengamos que ir a buscar a alguien entre ese río. Entendernos, mire, había unos señores que mientras que nosotros estábamos ocupados en San Rafael, algunos llamaban era a molestar la vida, a recordarme a mi viejita. Y otro poco de cosas, sabiendo que uno está ocupado, mire, le digo a todos los facatatídeños, cuando nosotros llegamos al sector, tenemos que felicitar a la gente que nos ayudó. Allí llegaron los señores que vivían antes en la Virgen de la Roca. Allí ellos nos ayudaron bastante. Llegó un señor Diego, me parece que también vive en el sector del barrio Girardot. Allí él nos ayudó. Con todas las hicimos, un gran equipo de trabajo, con mucha gente. Llegó los señores Peñas también a ayudarnos en el sector. Todo esto se traduce en ayuda y en bienestar de toda la comunidad. Porque muchas veces se piensa la administración, las empresas, la administración, las empresas. No, todos somos equipo de trabajo. Pensemos en una sola cosa. Si entre todos trabajamos a tiempo, prevenimos la emergencia, no vamos a tener estas pérdidas. Porque nosotros vemos, los finqueros tienen razón de ponerse en bravos. Hay muchas, muchas pérdidas. Pero si nosotros hubiéramos limpiado el río, si estuvieramos pendientes de nuestro río, no botáramos basura, no estaríamos ahorita pensando en eso. Gracias a Dios no nos hemos inundado más. Pero fueron estos sectores y fue bastante duro. No fue cualquier cosita, hubo bastante agua. Hoy estuvimos revisando los ríos y volvemos a la misma. Yo le decía, oiga, hace tres días el agua estaba a tres metros, ahorita ya tengo 20, 20 metros. ¿Qué es lo que pasa con nuestra agua? En cambio, preocuparnos tanto por las inundaciones, preocupémonos qué pasa con nuestra agua apenas no deja llorar. Es un problema de todos. No es un problema solo de la administración, de la empresa de acueductos. No es que esté defendiendo a nadie, porque me hace una crítica, usted defiende a la administración. No, hay que decir la verdad. Es un problema de todos los facatativeños, de todos nosotros. En eso, en cuanto a las inundaciones, se siguen visitando los ríos. Si usted es bien cerca del sector de los ríos, por favor, denos aviso tan pronto, vea que el río está creciendo. Sobre todo en las partes altas, para la tribuna, Mancilla, San Rafael. Todo esto nos ayuda a nosotros a prepararnos aquí abajo. Pero hagámoslo a tiempo. No nos alistemos para criticar después, sino hagámoslo mucho antes, cuando nosotros alcanzamos a tomar medidas preventivas en la parte de abajo del río. Bueno, capitán, quisiera que nos contara, si en este fin de semana, en la semana anterior, se presentó algún tipo de accidente o facatativo. Sí, mire, hubieron varios accidentes. Y varias cositas que destacar, ¿no? Personitas enfermas, muy enfermas, ya personas de la tercera que volvemos a lo mismo, enfermitos, toca llevarlo al hospital. Hubieron varios accidentes de tránsito, hubieron unos motociclistas, un motociclista en la octava con octava, otro hacia la vía del Rosal. Varios motociclistas, hubieron varios, varias estrelladas. ¿Qué hay que destacar? Decíle a los muchachos, tengan cuidado. Mire, la motocicleta es un medio de transporte, no un medio para cortar la vida. Porque parece que la motocicleta hubiera sido diseñada para quitarle la vida a muchas personas. No, la motocicleta es un aparato que el que la va manejando tiene que ser responsable. Pero ve uno que eso pasa como una bala y ahí vienen los accidentes. Otra vez ayer, mire, decirle a los muchachos, por favor, volvemos al mismo tiempo. Y a la misma cosa. Aprendan a querer. Imposible que otro ayer, intentando quitarse la vida en la vía hacia Mancilla. Mire, muchachos, aprendan a querer. Si usted quiere llamar la atención, porque es que muchos vemos el suicidio, es que se suicidió y hay suicidios que son accidentales. Son las personas que dicen, yo me tomo la pastilla y espero que llegue mi marido, con eso me alcanza a llegar al hospital. Le falló el cálculo, se murieron. Entonces no hagan eso. Mire, llamen la atención de otra forma. Ustedes todos son hermosos. Todos nosotros somos hermosos. Cada uno tiene su hermosura por dentro. Aprendan a quererse, estimen la vida. Acuérdenme una cosa. Dentro de nosotros está todo nuestro querer. Lo de afuera es una apariencia. Interesa la forma que usted piense. Aprendan a quererse. Hablaba con un psicólogo y me decía, no, mire, Jorge, es que la gente no ha aprendido una cosa. Hay cosas que se deben de morir. Decía, ¿cómo así? Dijo, sí, se deben morir las deudas, se deben morir el no quererme, se deben de morir el no me aprecio, se deben morir y renacer el yo me quiero, no tengo deudas. Si tengo deudas, voy a mirar cómo pago y no quitándose en la vida. Porque quita la vida y le deja la deuda al otro. No es como dice el dicho, que muerto el perro se acaba la cancha, no. Aquí es, se muere el perro y sigue la deuda. Entonces, miremos a ver, pensemos antes de actuar. Aprendan a quererse y todo nos va a ir bien. A los muchachos, mire, gracias a Dios las peleas han bajado. Pero sigue uno viendo cómo los muchachos en la calle se ponen a pelear. En cambio de pelear, póngasen a trabajar, busquen qué hacer, aprendan a querer a los demás y no vamos a tener ningún tipo de problemas.